Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 10 del manga de Pretty Guardian Sailor Moon el tomo número 10 de la obra de Naoko Takeuchi publicada en Argentina por la editorial Ibrea ya hace bastante tiempo pero que estuvimos viendo sus animaciones, sus nuevas adaptaciones por parte de Netflix que ha estado sacando las series en tandas y en películas este tomo número 10 ya estaría terminando el anteúltimo arco oficial de la serie original que podría decirse que es la parte de Dead Moon Circus o también el final de Eternal Sailor Moon así que vayámonos derechito al vicio con el regreso de las 4 senshi secundarias favoritas del anime claro que sí, la tenemos a Saturno y a las demás vamos a encontrarnos con esta página a color con la misma imagen de la portada de la Sailor Senshi esta donde tenemos a todas juntitas de color rojizo con el pelo ahí también medio rubio todas y estas con la pequeña princesa Chibimun, Elios que está detrás, Imamoru y también Serenity juntitos ahí acaramelados besándose con de todo pero vamos a ver que Serenity se había encontrado enfermucha pero antes que nada vemos que en este tomo nos encontramos los actos 45 hasta el 49 de la saga de sueños de la saga de Dreams, todos con nombres en inglés por un lado Sailor Moon se había encontrado lastimada había perdido sus poderes y se había quedado encamada ahí para poder recuperarlos pero el regreso más esperado de las sensis Neptuno, Urano, Pluto y Saturno van a tratar de reemplazarlas para ir y destruir a las amazonas del Dead Moon Circus directamente pero por un lado sí, regresaron a las más grosas van a reemplazar la Serenity y Serenity se tiene que recuperar porque antes, antes de esta última gran batalla como ustedes sabrán, Imamoru se ha estado sintiendo enfermucho ha estado escupiendo sangre, ha tenido cáncer lunar en el pecho y Serenity le ha agarrado lo mismo lamentablemente pero ahora que están los dos príncipes en peligro tuvieron que regresar los cuatro para poder reemplazarlas sí, es bastante reiterativo estas primeras páginas porque nos muestra un poquito cómo despertaron el poder de ellas cómo Serenity se quiere levantar de nuevo para pelear junto a sus amigas en este combate final que bien, es el final de este arco, no es el final de la serie todavía y Imamoru está ahí para ella, esperándolos juntitos los dos se van a ser más fuertes para poder luchar juntos sin embargo, el Dead Moon Circus ya ha cubierto toda la tierra y la luna de oscuridad total recuerden que el Dead Moon Circus sirven a la vieja Zirconia la cual es una de las súbditas de la princesa de la oscuridad Nehelia sí, todo el poder de las pesadillas están con ellas todo el poder para poder encerrarlos a todos y una vez que se encuentran con la princesa y con Tuxidomas los van a atacar hasta desintegrarlos, hasta destruirlos pero Helios va a interceder con su poder, claro que sí para poder salvarles las papas sin embargo, ellos desaparecen enfrente de las demás preocupándolas por completo ahí ya tenemos a las Amazonias preparadas también para luchar todas tirando sus técnicas la esfera de Nato aunque Saturno trata de protegerla con su muro silencioso esfera también tenemos medicina y muchos más ataques entre ellas son atacadas con las cuatro al mismo tiempo pero la vieja Zirconia cuando Saturno trata de decirles que están siendo controladas por la oscuridad por las pesadillas de su reina la vieja Zirconia directamente las transforma en esferas y se las guarda tipo como yo las crié y no las necesito más no se me van a rebelar contra mí, dice la vieja y las encierra en dos cristales también a Saturno y a Chibibun ¿para qué? para dárselas directamente a la princesa de la oscuridad a la reina oscura acá tenemos una imagen de la siguiente página donde están durmiendo los tres juntitos con un gatito encima como una pareja feliz y contenta Serenity sueña acá que tiene una mañana tranquila con su novio, con sus bandos ahí preparándole el desayuno haciéndole la tarea de matemáticas todo de ensueño hasta que la levantan de la nadia y dicen no, todo esto es un sueño normal pero la pregunta importante es ¿qué es lo que ella sueña de verdad? ¿qué es lo que ella quiere de verdad? y ahí son despertados por Helios que está en cuerpo completo que está utilizando sus últimas fuerzas su última energía recuerden que él está encerrado transformado en un Pegaso ahí en el castillo de Elysium para poder llevarlos ahí para poder darles la pista con la cual poder vencer a la reina de la oscuridad que es despertar el cristal dorado el cristal de plata que ha estado en el pecho de Serenity a la par, o sea, hace eco atrae al cristal dorado que está justamente en el pecho y en el corazón de Mamoru y es por eso que Mamoru siempre que se acercaba a Serenity le daba más fuerza entonces ambos van a tener que despertar sus cristales y combinarlos para poder hacer un último un último yo te diría MacGuffin pero un último poder con el cual eliminar la oscuridad por completo sin embargo hasta que descubran acá todo esto tratando de descubrir el lugar del cristal vamos a ver que la reina de la oscuridad los ha estado esperando desde hace mucho tiempo que es la causante de todo este mal y también del daño que está dentro de ellos dos de la enfermedad de ese cáncer lunar que están sintiendo sin embargo vamos a ver que ahí está Zirconia utilizando sus poderes para volverse una Zirconia mucho más gigante para enviarles una niebla que también los engulla en tinieblas y en pesadillas a todos la última plegaria que tiene Helios es utilizar todo lo que le queda de poder para proteger la tierra de esta niebla mortal que hace que la gente se enoje que peleen entre ellas que se odien ¿qué va a pasar con Helios? si no logran vencer a Zirconia lamentablemente también puede desaparecer pero mirá acá la bruja se ha transformado en una versión gigantesca con cara horrible en el pecho con toda la maldad encima las ataca directamente a Serenity y a Mamoru mirá los atraviesa los quiere derretir acá vemos una imagen donde están los dos juntitos donde ambos se han reunido han reencarnado para vivir felices y poder salvar la tierra pero esta imagen está buena donde están todas dormiditas todas juntitas típica imagen donde tenemos a las dos rubias con los ojos abiertos pero bueno vemos que entonces los príncipes regresaron al combate pero fueron atacados nuevamente por la vieja Zirconia claro que sí por un lado vemos entonces al resto preocupados pero dejándole en manos de las Enchis el futuro del planeta Tuxedo se preocupa y los demás también pero lo que vieron en ese ataque no ha sido más que una pesadilla es así que se despiertan el poder que queda dentro de la princesa Serenity el poder que es el de todas sus compañeras que han estado protegiéndola todo este tiempo que la han estado acompañando desde que reencarnaron entonces se reúnen todos en un meditation completo para tirarle un raso de luz directamente a Zirconia que se va a debilitar por completo pero esta escapa a través de un espejo oscuro el mismo espejo que ha estado en el castillo de Elysium desde que nació la pequeña Serenity en su otra vida y detrás del espejo está nada más que Neelia claro que sí que es la que le ha enviado maldiciones desde el día de su nacimiento la que ha estado destruyendo bueno el reino de la tierra el reino de la luna el reino milenium y que ahora las quiere destruir a la tierra por completo ¿por qué? ¿por qué quería quedarse con Mamoru? ¿por qué quería reinar en lugar de la luz? ¿por qué es la representación de la oscuridad? vemos entonces que Serenity y las demás atacan directamente al espejo para poder liberar a Chibi Moon que recuerden que Chibi Moon y Saturno estaban encerrados en unos cristalitos y logran rescatarlas y logran salirse todos juntos pero a ver cómo queda esto vemos que volvieron a Elysium y tienen que ir juntas nuevamente para pelear directamente contra la reina Zirconia ya quedó hecha bolsa van a Elysium que ahora está toda oscura toda vacía y las únicas que quedaron ahí son las dos guardianas menades que han estado esperándolos desde hace tiempo si bien la fuerza de Helios se agotó ahí lo hemos tirado en su jaula la tierra no ha desaparecido así que Helios todavía sigue con vida según dice el corazoncito y las esperanzas llorosas de la pequeña Chibi Moon pero ahí vemos de nuevo cómo las están esperando la reina Nehelia para poder atacarlas a todas juntitas vamos a poner una imagen todo acá acuarelado oscuro acá se ve oscuro pero seguramente se puede ver la imagen a todo color en internet con la pequeña Serenity al final de todas y las cuatro las cuatro yo te diría que son las Senshi secundarias pero bueno las originales por un lado las secundarias por el otro que parecen más maduras está Nehelia sonrientes esperándolos y la eternal Sailor Moon que se va a abastecer del poder de todas sus compañeras para poder vencer a Nehelia sin embargo Nehelia ahí las está atacando con técnicas de cristal van cayendo todos en los recuerdos del pasado donde recuerdan cómo es que esta apareció de la nada cuando la pequeña Chibi Moon nace más la pequeña Serenity nacía y cómo la maldijo cuando la reina la encerró en el reino de las tinieblas directamente y que esa maldición se cumplió y llegaría hasta el día de hoy que es la maldición que obviamente aprieta el pecho de estos dos príncipes la tierra se va a sucumbir a la oscuridad va a vencer Nehelia va a conquistarlo todo claro que no porque el beso de la pasión la unión entre el cristal de plata y el cristal dorado que están entre Serenity y Mamoru la va a despertar a su versión invencible en la yo te digo es la Eternance Lord Moon pero mira tiene el poder hasta de cambiarle de ropa a todas sus compañeras bastante copado porque siempre ponen hasta dos juntas como las más rudas o qué por qué por qué pero bueno vamos a ver que están entonces todas cambiadas de ropa vemos que incluso los gatitos logran tener su versión humana o sea se sacan de su versión gatuna mejor dicho y despierta también las mini guardianes de cada una de estas sailors cada una para despertarle un nuevo poder primero su poder de mini guardián después el poder de cristal de cada una de ellas y todas juntas se van a unificar en el Grial en el Grial que ha estado guardando la fusión del cristal de plata y el cristal dorado acá la tenemos a Eternal Sailor Moon con alitas de fondo con un montón de plumajes con la luna brillando alrededor suyo una versión más madura y más pulida de ella misma la Eternal Sailor Moon como vemos en el título de la última película de Netflix le va a dar el poder para eliminar todas las tinieblas y todas tienen que despertar sus cristales Mamoru tiene que despertar el suyo también ahora están todas las enji juntas con su poder unido son bastantes páginas la acción es rápida y así larga su Starlight Honeymoon su Chela Piquis ¡Fua! la destrozacón de todo a Neelia que dice no yo me iba a convertir en la verdadera reina de la luna invencible soberana del sistema solar mira acá también se destruye la vieja zirconia directamente con el mismo ataque y el eclipse lunar solar desaparece la gente vuelve a ser feliz y deja de pelearse entre sí y vemos como esta pesadilla desaparece Serenity recuerda las últimas palabras de su vieja que cuando era chica le decía que dentro suyo había una estrella y que esa estrella tenía que brillar y brillar para poder disipar cualquier oscuridad en el futuro por un lado vemos que Helios está ahí adormilado que Chibi-moon lo besa y lo revive y Helios se da cuenta de que la princesa hace su profecía no había sido Serenity siempre había sido Chibi-moon y le promete que en el futuro se volverán a ver juntitos así que los lleva con su pegazo a la tierra a todos y reflasero esta parte le entrega directamente el báculo al príncipe Mamoru y el rey y la reina cambian de ropa al igual que todos sus súbditos es como si fuese una coronación dicen ellos claro que sí pero acá vemos que Saturno agarra unas esferas que habían quedado guardadas de Zirconia y es así que logra despertar el poder de las Amazonas Cuartec les quita la pesadilla y la oscuridad de sus corazones y nos revelan que también son futuras Sensis Sensis que habían quedado atrapadas y que fueron utilizadas por el poder de Neelia y que juntas en el futuro van a ser las que defiendan y guarden la escolta de la pequeña Chibi-moon cuando ésta crezca y se vuelva toda una damita entonces Chibi-moon queda con la promesa de que no solamente se volverá una guardiana al igual que su mamá sino que también va a tener a su príncipe dorado bueno obviamente dorado no plateado que es nada más y nada menos que bueno Helios Helios en un pedazo que desaparece hacia el futuro están todas felices ellas lloran están contentas diciendo si de grande voy a crecer y todas le animan dale ya tenés tu príncipe chabona y juntos al final celebran celebran que están juntas y que van a pelear siempre para cumplir sus sueños obviamente y proteger la tierra así que así termina este arco y termina que bueno y tendría que comenzar el arco final de Sailor Moon en los tomos 11 y 12 somos el recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por escribirnos siempre nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!